¡It's a me! ¡Tu puta madre! Hola a todos, soy Razazel Cosplay y hoy os traigo un vídeo un poquito distinto. Y es que hoy os voy a explicar un poco más cómo empiezo yo a plantear los proyectos. Y esto lo voy a hacer por medio de mi cuaderno de proyectos, en el cual pues están todos los primeros bocetos, apuntes, los distintos props, los cosplays, absolutamente todo. Hago aquí primero un dibujo o un boceto para hacerme a una idea. Al menos en este vídeo os voy a mostrar una parte del cuaderno. Planeé hacerlo en varios vídeos. Espera, espera. Sé lo que estás pensando. ¿20 minutacos de vídeo y no muestra el cuaderno entero? Bueno, son 90 hojas de cuaderno, ¿vale? Pero además, para que no se os haga para nada aburrido, he metido una cantidad de bebis... Bueno, ya habéis visto que llevo un par de meses sin subir vídeos. Es por otras razones, pero también porque me ha costado mucho editar este vídeo. Ah, has desbloqueado la skin de verano de Ram, el cosplay. Bueno, pues sin decir nada más, disfrúzad del vídeo. Venga, hasta luego. Me ha pillado el toro y se me está yendo la luz. Pero bueno, vamos a intentar hacer esto mientras aún podamos. Aquí tenemos mi cuaderno de proyectos. Aquí tenéis al artista, al cual se lo compré. Intentaré dejar su Instagram por aquí. Y bueno, una pegatizna de Tomabo, que es que siempre ayuda. Y es que acaba de salir Spiderman en un nuevo universo y no podía resistirme a comprarlo. O sea, se ha convertido en una de mis pelis de superhéroes favoritas, la verdad. Y me encanta. Entonces, nada más abrir este jovencito cuaderno, lo compré en la Japan Weekend de febrero del año pasado. He intentado dar bastante uso. Tiene unas 100 hojas o así. Aquí tenemos de primeras... Empezamos bien. Los primeros bocetos de mi logo personal. El que tengo tanto en Instagram como en YouTube. Bueno, también está en mis tarjetas. Que si alguna vez os encuentro y tal... Podéis pedirme una tarjeta si queréis tener alguna. Si alguna vez os encuentro y tal... Este fue, ya digo, una prueba que se ve muy básico, ¿sabes? Esto queda bastante feo. Pero bueno, ya se veía ahí que quería mezclar un poco una espada con una balanza y bueno, más o menos... Siendo ahí... Está sonando una alarma. Un momento. Es que hace puto calor, tío. Entonces, aquí se empieza a ver más o menos cómo quería yo hacer el logo y tal. Este es el primer boceto, como bien dice aquí. Y ya si pasamos la página, ya tenemos un poco más lo que yo quería hacer con respecto a este logo. Entonces podéis ver pequeños detalles y pequeños ajustes que iba haciendo al boceto original y tal. Joder, las sombras. Se va a ver mal. Pero bueno... Aún así, yo no lo dibujé. Obviamente, estos siguen siendo conceptos. La versión definitiva me la hizo un artista al cual pagué por ello. Que también puedo dejar sus redes en la descripción. Este fue un trabajazo, la verdad. También, además de la balanza y la espada, tiene una referencia a cómo entrenar a tu dragón. Dejadme en los comentarios si alguno de vosotros la pilla, ¿vale? También puedo volver aquí listas de materiales, que es una cosa que también tengo a lo largo de todo el cuaderno. Bueno, no. Sobre todo al principio. Luego ya dejé de hacerlo porque empecé a usar más aplicaciones de por ejemplo, Cosplaner. Es una aplicación que actualmente uso bastante para este tipo de cosas. Las listas de materiales. Entonces aquí tenéis una pequeña lista. Para hacer a Superman, pues, ¿quién necesitaba? Una capa, tanto de medición y tal. O sea, así es como planifico un poco yo de los proyectos. Empiezo por lo básico. En este caso, Superman era un cosplay bastante básico. ¡Cutre! Aquí tenéis ya primeros dibujos sobre temas de Superman. La actuación de Batman contra Superman queríamos hacerla la batalla entre Batman y Superman, obviamente. Por ejemplo, cuando Batman enchufa o me enchufa a mí, Superman, con una linterna de kriptonita. Lo único que hice yo fue coger un rollo de papel higiénico y meterle un circuito con LEDs verdes. Y la verdad que quedó muy bien porque se veía muy poco. Aquí está la planificación un poco de las botas que básicamente se basaba en coger mis botas de motorista, ponerle un forro de tela elástica. Fue el primer cubre de zapatos que hice. Y ponerle un par de tiras de goma eva. Muy cutre. Aquí dibujos básicos de la S. La S de Superman quería hacerla con relieve y tal. La S es creo que lo más orgulloso y lo que mejor quedó del disfraz. La organización en este cuaderno muy mala al principio. Luego va mejorando. Esto de hecho es un ejercicio de clase. Yo espero aprender a organizarme poco a poco. La verdad que creo que estoy mejorando mucho en ese aspecto. Esto de aquí ya, por ejemplo, empezamos con algo que no tiene nada que ver con nada. Y esto es un cartel que iba a hacer para mi club de esgrime histórica. Sabéis que orden ninguno en este cuaderno. Pero bueno, además al revés. No sé por qué. Luego aquí tenemos pequeños planos del cinturón de Superman. El cinturón de Superman fue bastante sencillito. Lo hice de de cartón con adornos de goma eva. La verdad que esto no quedó mal. Aquí fue cuando decidimos que la actuación de Batman contra Superman no iba a ser muy seria, ¿vale? Porque es que es así. Lo serio en las actuaciones de cosplay a no ser que lo tengas muy bien pensado y sea muy espectacular no vende. Lo que venden son las jajas. Como no podemos hacer superpoderes y tirar rayos por el culo pues podemos hacer, por ejemplo, Batman contra Superman un musical. Hay un momento en el cual Batman aturde a Superman con ultrasonido y al final dije ¿qué coño? Hago un Bat Radio Cassette y a tomar por culo y ahí tomamos la decisión de no tomárnoslo en serio. Se llama miedo. Con esta actuación ganamos el premio del público de la actuación de Valladolid. O sea que muy bien, la verdad. Aquí un cosplan que no llegué a desarrollar mucho la verdad me gustaría desarrollarlo más en un futuro que es el de Brutus de las historietas de Pet Fullery. Lo tenía de idea por ejemplo como es un personaje duro rudo un ex militar tal digo molaría ponerle un puño americano que además tiene forma de pata de perro o sea todo encaja. Al final no surgió pero bueno sí que tengo el cosplan hecho la verdad o sea no quedó mal del todo le puse una chapita militar y tal. Me estoy quedando sin luz por un tubo voy a dejar de grabar. Buenos días son las 11 y media de la mañana del día siguiente he madrugado me he despertado a las 12 porque tengo muchísimas cosas que hacer sigue nublado hay luz más o menos y bueno me acabo de levantar humanizado creo que habíamos aquí si Brutus humanizado de nuevo esto censurado ¿vale? postproducción Víctor del futuro a censurar no debería desayunar mientras hago un vídeo vale esto aquí es la primera idea que ya tenía de hacer un vídeo de YouTube yo que sé este es el vídeo presentación al final no fue muy así pero bueno apuntado lo que quería decir aquí tenemos un dibujo muy 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 esquemático de las escopetas de Reaper no creo que haga todo el cuaderno en un vídeo de hecho tengo que marcar donde tengo que pagar pero bueno más listas de materiales aquí tenéis unos primeros planos lo primero de Reaper del cuerpo que era la idea que tenía para iluminar la calabaza desde abajo hacer una estructura bueno basándome en basándome en un cosplay que está haciendo ahora por ejemplo Spider Fran quería hacer algo parecido a lo que ha hecho él pero la verdad es que Reaper no es tan alto con lo cual despegaría bastante y que sería un lío de cojones ¿vale? o sea tendría más espacio para los LEDs eso es cierto pero no no creo que pegara bien la verdad para mi sorteo de 500 seguidores aquí tengo todos los nombres de los participantes apuntados seguramente alguno de los que estéis viendo este vídeo os podáis reconocer aquí ¿vale? el ganador al final fue Draguina Cosplayer hijo de puta se llevó un stitch de papel un montón de figuritas que quería hacer también de papel como stitch para ir sacándolas por cierto si veis manchas es porque tengo las manos constantemente llenas de heridas ¿vale? aquí lo podéis comprobar entonces es muy normal bueno esto es chocolate entonces es muy normal que haya manchas de sangre en mis cuadernos esto de aquí por ejemplo son también los primeros diseños los primeros diseños de la la parte de la camiseta así iré poniendo imágenes de ello Víctor del futuro se encargará ¿verdad que sí Víctor del futuro? aquí por ejemplo tenemos partes del brazo que ya tengo hechas actualmente esto sí que lo tengo hecho me falta faltaría pintarlo y tal pero hechas están más listas de materiales aquí tenemos las primeras ideas para hacer la calabaza en sí pero bueno básicamente al final la hice de papel maché que Víctor meterá una imagen de cómo quedó ahora bien a no ser que Víctor del futuro sea un hijo de puta muy bonito todo bueno esta página ya es es precioso porque son manchas de grasa ¿vale? primer boceto de Tomás Pepe todas las medidas que tenía que tomar etc etc ¿vale? lo que pasa que mi primera idea con Tomás Pepe era llevar una puñetera cota de malla debajo son 20 kilos de cota de malla y no no era mía me la iba a dejar un amigo en fin me la dejó un rato para hacer todas las medidas para que encajara bien el caso es que la cota de malla estaba engrasada porque tienen que estar engrasadas para que no se oxiden y pues este fue el resultado básicamente luego más ideas y dibujos más o menos esquemáticos de la camiseta interior de Reaper y sobre la calabaza aquí la calabaza ya la tenía hecha aquí tenéis el cuadro de luces de la pistola de Reaper la voy a coger para enseñaroslo aquí tenéis la escopeta de Reaper ¿vale? ok se ve bonica se ve nice aquí veis las luces donde las tiene que tener ¿ok? las dos luces de las velas que están aquí y aquí si encendemos efectivamente visualmente queda muy nice esto de aquí ahora se ve poco porque hay mucha luz quedó bastante bastante nice a tu sitio esto de aquí son las botas de motorista que dije al principio las de Superman pero en este caso quería llevarlas con Tomás Pepe ¿vale? y necesitaba darles un aspecto más antiguo básicamente esta es una bota normal a la cual añadí dos pequeños accesorios por así decirlo hechos a mano que eran tan simples como un par de piezas de polipiel por encima y bueno lista de materiales de nuevo que sorpresa para hacer la aureola de Tomás Pepe se fue rompiendo con el tiempo porque la diadema de los chinos pues no dura mucho pero bueno esto de aquí bueno actualmente tengo un tatuaje pero pretendo hacerme otro dentro de poco y ya tengo más que decidido que es un copo de nieve lo que pasa que no he encontrado el momento marcha de algo muy raro espero que sea sangre aquí tenemos por ejemplo un montón de dibujos básicamente estos son planos de el canesú de nuestro querido reaper quedó bastante bien gracias a los consejos de mi amiga Selkie Cosplay me costó bastante pero quedó muy nice pero bueno dos piezas de canesú simétricas y eso justo hablo de Selkie y Selkie se presenta fue en la expo de Burgos que dormimos todos en casa de una amiga básicamente esto ya bueno de vez en cuando dejo a mi prima por ejemplo que haga dibujicos aquí esta página en sí misma vale parece de un sketchbook de verdad de un artista sabes que está practicando y es básicamente la hoja que le dejé a mi prima para dibujar tiene por ahí algún otro dibujo también como este vale Reaper tiene un gran problema vale yo también lo tengo pero Reaper tiene un gran problema con los cuellos vale porque que necesidad hay de tener un cuello de escafandra que sea más alto que tu cabeza pues nada este cuello es un puto dolor de cabeza vale voy a tener que estudiar arquitectura para hacer que toda esta estructura se mantenga en pie otros dos diseños de cuello vale este es el que más se parece a lo que quiero hacer pero era demasiado complicado de coser y de meterla entre tela para que quedara tieso y también otra idea que tenía era meter alambres en los picos más altos para que se mantenieran hacia arriba mantenieran mantuvieran una pieza más pequeña del cosplay de Reaper que es la hebilla del cinturón que lleva en la cintura era mucho más sencilla mucho más bonita que de hacer y digo esto va a quedar de puta madre va a quedar muy artístico efectivamente me encantó hacer esta hebilla esta tontería porque era un foam smithy muy bonito una cosa muy pequeñita pero que estoy muy orgulloso de como quedó llevamos 30 hojas he marcado este tipo de cositas esta es la pieza de la escopeta iba haciendo este tipo de piezas luego estos son estas son las rodillas las cuales todavía no he hecho pero bueno lista de materiales las zapas de Reaper las zapas de Reaper están a medio hacer más o menos eso tamaki tamaki de idoli 7 uno de los cosplays que quiero hacer de tamaki es wishboyaz esta es la chaqueta de wishboyaz de tamaki la cual es digamos bastante bastante no compleja pero muy llamativa muy bonita el problema de esta chaqueta son los bordados tiene unos bordados que madre de dios un dibujo de una máquina de coser porque porque no quiero decir porque no bueno este es de los primeros vídeos del canal el tercero si no me equivoco es pixi de pet fullery igual que brutus estaba antes pues ahora pixi de papel como el stitch vale no se este dibujo da bastante miedo en general ya veis el cuaderno sigue siendo un poco random vale aquí tenemos ensayos de dibujo vale ensayos de dibujo y perspectiva obviamente bastante fallidos pero bueno todavía nos quedan un par de paginitas venga lista de materiales planos de luces de nuestro querido cabalabaza de reaper vale de donde iba a poner los leds para que lucieran aquí es cuando empecé a hacer los chismes de los brazos más a fondo como veis aquí ya son dibujos más detallados con las medidas con estos rayados de aquí es que tienen un patrón muy raro algunas partes de reaper bueno un dibujico que también me hizo otra amiga me mola tener este tipo de cositas la verdad que bonito aquí tenemos sí que sí el primer sketch de cómo quería yo empezar el canal de youtube y luego aquí por ejemplo tengo apuntado de vez en cuando sí que vuelvo a esta página para acordarme de la mayoría de atajos de teclado de premier para ir haciéndolo todo más rápido porque es que si no vamos básicamente después de esto ya empecé a hacer el primer vídeo esto esto es muy gracioso y estos son los diseños de la cruz de tomás pepe que básicamente hice para simplemente para una foto de halloween que no sé si os ha dicho que tomás pepe es un personaje de una partida de rol llamada anima billón mebeverso perdón la cual son una serie de youtubers que juegan a rol básicamente y este es el personaje de uno de ellos tomás pepe el caso es que tomás pepe spoiler muere muere de una manera bastante bestia le crucifican boca abajo le sacan los ojos y una serie de cosas y pues aquí tenéis la imagen que yo saqué bastante 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 gracioso la verdad muy jocoso a ver es que después de esta página usé permanente para otro vídeo pero que reconoceréis en cuanto le dé la vuelta pero bueno el tema es que aquí aunque no lo podáis intuir son los patrones de el casco de Hades los cuales bueno no me importa tanto que esté esta página jodida porque tengo esos patrones digitalizados y aquí tenéis lo que os digo o sea bueno aquí hay una dos páginas desaprovechadas porque el permanente traspasaba las putas páginas pero bueno eso todos los planos explicativos de cómo hacer las formas básicas de goma ahí va recomendación de vídeo aquí por ejemplo tenéis la esfera y ese tipo de cosas y ahora ya podemos uy vale ay cojones ya esto ni siquiera tiene que ver mucho con el cosplay esto es de hecho para una partida de rol en la cual estaba creando a mi personaje se llama Zalos Matley y bueno veis el diseño es Razzacel viene de Razzalos Zalos ¿de dónde viene? pues también tiene poderes muy chachis como la Balanced Entropy que le permite balancear sus habilidades rollo velocidad destreza fuerza y tal balancearla rollo si se sube la agilidad pues se baja la destreza en fin yo os regalo esta idea es muy meta en el sentido de que rompe las las normas de D&D pero es que no era D&D normal era D&D de Ruby adaptada pero bueno aquí supuestamente llegamos al final de la primera parte del vídeo veremos luego cuando lo monte todo porque a lo mejor si habéis llegado hasta esta parte del vídeo la verdad estoy muy sorprendido y muy agradecido porque no sé yo un vídeo tan largo como puede como puede gustar al final pero bueno lo he intentado editar para que sea lo más entretenido posible así que si has llegado hasta aquí por favor déjamelo en los comentarios o deja un like lo que más cómodo te resulte como siempre en mi Instagram estoy mucho más activo y de hecho cuando salga este vídeo acabaré de subir esta foto de aquí pasaros por allí si queréis saber un poco más de mi puta vida venga hasta luego y y y y y y